jajaja me puse la pura escopeta en los ciego y no dentro de la escopeta, por que si? ahora estoy reidate, vamos aprovechando pero, hijo de la maraca me pongo 3 de m4 al perro culio, a mi me quedé sin ninja no, vale culiao nunca mas me saqué la conchina y no le pegué todo y un casco reinicia brother estaba mal ahí te reinicia, te reinicia justito si, bueno, no, no, pero es que igual si, conchetumas para acá, vale culiao ya, en el hablo más, nunca mas para acá, vale culiao, dijiste? dije, vale ya dejo la maraca no, weón, me tiras 5 paquetes, por que si? weón pongo una pared culiao ooooh una y y Gracias.